Cusos, acá tenemos todos los materiales, hoy vamos a matarlos. Mira, primero, esa copa está llena de sal y agua, ¿cierto? Vamos a ponerla encima de esa agua y cada uno de nosotros vamos a poner poquitico, poquitico, poquitico agua. Y cuando copa caiga adentro, ya pierdo. Esa persona ya perdió penitencia. Ah, y otra cosa, penitencia es comer este limón, pero con cáscara y todo. No, no puede votar. Empezamos. Es una noche lo que uno quiera, ¿cierto? Sí. Oh, Dios mío. Esa sí no me la esperaba, así es. Amor, amor. Amor, no, 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 tramposo. Juan me hace de... ¿Qué tramposo? Juan me hace de avariente y ya que se le va a saco pa'l fondo. No, no mucho. Ahorita toca a nosotros. Si ella le echaba mucho. No, yo. No, porque siento que voy a perder. Pero no, no voy a perder. No sé. Ya, es que le caí abajo. Ahora es mi turno. Ay, pero ya están adentro. Ya lo tiene adentro. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. No está adentro. Ay, ya lo estamos haciendo. Ah, bueno. Ya, ya no entró. Uy, ya está grave. Ya está grave. Un momento, un momento, un momento. Estoy muy nervioso. Ya está adentro. Ya, ya lo tenía adentro. Ah. A ver. Ay. No, 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 no. ¿Dónde está? Yo qué voy a hacer? Recuerda, el limoncito. Sí, sí, se llega a un día. Ay. Ay. Qué bueno. Si entra todo ese arrebata. No, ni ya no me volvió a tocar. Ay. Mire yo. Uno de esos tres va a perder. Ay. He hecho demasiado. He hecho roter. Ya no le cogí una gota a eso. No. No. Ya. Ay. No. No. No, completo. Completo. ¿Es en serio? Sí. ¿Cómo se siente? Muy rico. Se nota. Es llorona. Qué exagerado. Come el limón una hora. Sí. Sí.